A 40 años de la muerte del poeta, la exhumación de sus restos ha generado una controversia. Luego de que el juez Mario Carrosa autorizara los exámenes tan atológicos, el sobrino del bate, Bernardo Reyes, decidió romper su silencio y conversar con CNN Chile sobre esta diligencia. No cree que el deseo ocurrido en septiembre de 1973 lo hayan provocado agentes de la dictadura como lo sostiene la querella. Yo espero que cuando se levante el secreto del sumario y todo el país tenga la dicha de conocer los argumentos, que han dado, podamos enterarnos de cómo se fundamenta esta duda razonable. Pero, por otra parte, el ministro Carrosa avala el tema de la exhumación por dos razones, una de las cuales ha sido dicha por la prensa. Usted se puede encontrar con dos escenarios. El primero de ellos es que usted efectivamente encuentre el veneno al que se está haciendo alusión y que yo creo inexistente. Que ese veneno sea posible encontrarlo a 40 años de su muerte es prácticamente imposible. Pero lo segundo, y esto es lo que no se ha destacado, ¿no? Lo segundo es que usted puede todavía encontrar trazas del cáncer metastizado en la cadera o bien en otro lugar del cuerpo. En atención a este segundo argumento, el ministro Carrosa, me parece que con sensatez, él, sin saber yo los elementos del secretario del sumario, él determina de que sería mejor hacer la exhumación. Y lo que él determine, me parece que nace de una persona que no se deja influenciar fácilmente por los medios de información. Reyes además entrega su opinión sobre Luis Araya, el chofer de Neruda que manifestó que el bate fue asesinado con una inyección letal. Algunos llegan a descalificar al señor Araya de manera un poco, con una cuota de rabia que yo creo que no es razonable tampoco, ¿no? Pero yo no he encontrado ningún argumento en este momento que me permitan hacer pensar en que aquí existió un acto homicida. Uno de mis libros iconográficos va a ser reeditado con todas las fotos del cadáver de Neruda, facilitadas por un gran amigo brasileño, un fotógrafo, en la morgue de la clínica Santa María, en donde veremos pues, en donde veremos lo que han dicho las personas, como el señor Araya, que asegura que el cadáver de Neruda pesaba 45 kilos, ¿no? Él lo dijo por televisión y ahí aparece de otra forma, un hombre como decían Kilo. Las personas que dicen que estaba vestida de tal o cual manera y verán con qué ropa estaba dentro de su atadudo. Será interesante cotejar entonces con argumentos concretos, argumentos que dichos de pasos los tiene el ministro Carrosa. Cotejar cuán, de qué color era la corbata, la corbata inexistente, etc. Ahí estarán los argumentos. Dejémoslos que hablen por sí solos. También defiende al doctor Patricio Busto sobre su papel en la exhumación y las acusaciones de no ser neutral en el proceso. Los agentes que están a cargo del proceso de exhumación son personas de una excelencia profesional enorme. No sé cómo se tiene el desatino tan grande de cuestionar la presencia del doctor Patricio Busto en tanto de no ser una persona neutral por estar al servicio del gobierno. Es una de las estupideces más grandes que he escuchado este último tiempo. Es una cuestión, una estupidez de origen ya patológico. No saber que don Patricio Busto fue un torturado en este país y que siendo un hombre de izquierda es reconocido por su excelencia profesional por un gobierno de derecha es no entender nada. Pero Reyes lamenta que no se hayan investigado de manera minuciosa las fichas clínicas sobre el estado de salud de Neruda entre el 71 y el 73. Con los antecedentes que existen se le pide al doctor Germán Tapia que construya un informe. Ese informe, que no es una autopsia naturalmente, son antecedentes que se le proporcionan, él llega a determinar que Neruda murió de cáncer. Pero, el gran pero está en que yo sugerí al magistrado de que fueran investigadas las fichas en el hospital Cuchín de París. Entiendo que eso fue hecho solo parcialmente. Lo que no se ha hecho es investigar las fichas clínicas de Florencia en Italia y de Rusia. Vale decir, nosotros desde el 71 hasta la fecha de su muerte tenemos un registro clínico y fichas clínicas, porque en Europa no desaparece la ficha, absolutamente acabado. Lamento que se hayan extraviado, entre comillas, también las fichas de la clínica Santa María en donde sucedieron hechos lamentables, como es el asesinato de Eduardo Frei. Sí, pero dos casos son absolutamente, no pueden ser comparados. Si se hubiesen contado con todas las fichas clínicas que menciono, el caso hubiese estado absolutamente determinado, más comprobado todavía de que existió un proceso de decadencia progresivo. Me duele un poco decir, él estando en París ya Neruda tenía que usar un frasco para recibir su orina. Eso está consignado médicamente, eso se sabe. Entonces se arman unos montajes increíbles. Uno de los montajes más increíbles, por ejemplo, es decir, que Neruda fue tratado de un adenoma benigno mediante radioterapia, lo que tácitamente está suponiendo que hubo un asesinato por omisión. Pero por favor, estamos hablando antes del 73, la dictadura no estaba instaurada. ¿Quién participó en un asesinato por omisión, no es cierto, en hacer esta práctica cuando no estaría acreditado este cáncer? Bueno, su mujer, su hermana, el Partido Comunista, la Unidad Popular, el hospital, los urólogos. ¿Será posible pensar en tamaña estupidez cuando Neruda era un personaje tanto más célebre que Salvador Allende? Además, niegan forma rotunda que la dictadura haya asesinado al Nobel de Literatura. La dictadura no tuvo que ver en ese proceso. El proyecto Andrea, que lo desarrolló el Ejército de Chile con ayuda estatal, empezó a desarrollarse de acuerdo a las declaraciones de Michael Taul en el año 76. Antes de eso, entre el 73 y el 76, no hubo ni un solo crimen que se haya producido mediante prácticas de inyecciones letales, homicidas o de este tipo. Respecto de la última mujer de Neruda, Matilde Urrutia destaca el rol que desempeñó y la sitúa como la principal conocedora del estado de salud del poeta en sus últimos años. Lamenta las acusaciones de la prensa que, según su opinión, han ensuciado el nombre de la inspiradora de los versos del capitán y cien sonetos de amor. Y ella, mejor que nadie, sabía cuáles eran los procedimientos médicos a los cuales había estado sometido el poeta por muchos años. Anemia aguda, anemia aguda, por favor, en Italia. Y otros procedimientos, operaciones y todo en París. No estamos hablando de cosas menores. Dicen, el premio Nobel está, qué sé yo, bailando con su mujer feliz. ¿Saben cómo se sentía el poeta? ¿Saben que un mes antes se le había practicado una operación antes de recibir el premio Nobel? Lo tenían parado con algunas drogas, que es diferente, ¿no? Pero procedimiento total, no podemos caer en la misma tentación de ponernos a especular. Basémonos en los hechos científicos y comprobados que nos pueden dar luz las fichas médicas. Creo que en relación a Neruda, esta mancha que quedará en la historia de quienes la han construido, independiente del resultado, es una mancha que va a costar sacarse de encima. Pero tendrá que pasar alguna generación en que una tropa de mediocres que se hacen pasar por periodistas, sencillamente le den paso a otras personas que sí tienen talento, que miran no solamente un aspecto del desarrollo y del quehacer de la sociedad. Sobre el Partido Comunista, Reyes muestra su excepción y dice que olvidaron al poeta durante estos 38 años. A este hecho concreto, no resulta razonable las explicaciones que ha dado el abogado del Partido Comunista de 38 años de silencio. El señor Araya dice haber sido rescatado desde su centro de tortura por el arzobispo de Santiago, la máxima autoridad en Chile, quien era amigo de Neruda también. Bueno, entonces analicemos los hechos. Es cierto, estábamos en un estado de terror. ¿Y cómo no lo voy a saber yo si vivía en carne propia ese terror? Por ser familiar de Neruda, sufrí no solamente durante los años de la dictadura, sino posteriormente también. Bueno, entonces resulta que tenemos que concluir que en 38 o 40 años el Partido Comunista ignoró a uno de sus miembros, de sus militantes, pero no solo el Partido Comunista, es decir, fue ignorado también por el arzobispo de Santiago, por el Comité de Solidaridad, por la prensa pública clandestina, por absolutamente todo el mundo. Entendamos de que hubo un proceso de miedo, de un miedo internalizado en toda nuestra sociedad, pero no fueron 38 años que estuvimos muertos de miedo. Por mucho que admiremos la labor del Partido Comunista en torno a la cultura, debemos sostener que la mendacidad no puede fundar verdades. Además critica a la colectividad por no contactarlo antes de pedir la exhumación, en circunstancias que es uno de los conocedores de la vida de Neruda. Nunca me llamaron ni por teléfono. ¿No hubiese sido interesante que yo les hubiese dado algunos antecedentes, les hubiese refutado algunos argumentos, les hubiese reafirmado otros, en tanto biógrafo de Neruda? ¿Acaso no conocen mi trayectoria? Me parece que cuando quiere destacarse una verdad, omitiendo todas las versiones, es notorio. Y aquí es notorio que es así. También se ha decepcionado de algunos de sus familiares, que han apoyado la exhumación. Se muestra resignado ante lo que considera solo como un acto mediático. Por eso motivo, es que yo decidí no participar de la exhumación. Porque de esto se ha hecho un circo, del cual no deseo ser parte. Yo seré la única vez que hablo en un canal de televisión de este tema. No deseo ser partícipe de esto. Y no digo un circo porque esté participando seres tan brillantes como los que están representados por el Servicio Médico Legal y por don Mario Carrosa. Lo digo por todo lo que se ha hecho en torno a ello. Yo digo que será muy interesante y seguramente trascendente para la historia cultural de este país, escuchar a los protagonistas, a los familiares hablar, a ver qué opinión tienen acerca de la obra, o no la conocen. Sería interesante que ellos mismos revisaran mis modestos ensayos en relación a la historia familiar. ¿O acaso no les interesa la historia familiar y sí les interesa esta exhibición mediática que a mí no me parece? Para cerrar la entrevista asegura que está orgulloso de su trabajo, dedicado a honrar la memoria de su trabajo. Estoy finalmente, no por hacer un tributo a los despojos, sino por honrar la memoria de una persona que me ayudó a ser mejor persona a través de su poesía, como fue Pablo Neruda y como fue Matilde Urrutia, mi amiga leal y a la cual le guardo lealtad no por un simple acomodo circunstancial, sino porque cuando mucho de toda una parte de la generación estaba escondida, ella estuvo en primera fila, en primera fila luchando contra la dictadura. Y cuando en este país no existían las relaciones internacionales, estaba ella y Tencha Buzzi en primera fila en Europa, invitada por Mitterrand a la asunción del mando y trayendo las esperanzas y los recursos para la gente que estaba luchando inclusive en la clandestinidad. ¿O se olvidó también el partido de aquellas cosas? ¿Cómo es posible que se tenga esa falta de tino para tratar con respeto a seres tan nobles como Tencha Buzzi o Matilde Urrutia, o inclusive el propio Neruda? Reyes lamenta que la justicia haya accedido a efectuar los exámenes. Estima que las causas de la muerte ya estaban claras. Pablo Figueroa, CNN Chile.